Dicho esto, empezamos. Y vamos a empezar presentándoles a ustedes a un actor de cine que ha hecho cuatro películas, a pesar de su juventud, que ha tenido un enorme éxito en estas cuatro películas y que ahí está, con dos películas en cartel. Se llama José Luis Fernández, simplemente, aunque los amigos le llaman Pirri. Anoche le escuchábamos en Caliente y Frío, en la radio, y dijimos, caramba, a este caballero hay que conocerlo. Buenas noches. Buenas noches. Y por eso está aquí este caballero. Vamos a empezar desde el principio. Te llamas José Luis Fernández Pirri, ¿no es así? Sí. ¿De dónde eres tú? Yo de Canillejas. ¿Y eso de Canillejas qué es? ¿Un barrio de Madrid? Sí. ¿Cuántos años tienes? Yo 17. ¿Desde cuándo trabajas en el cine? Desde los 9 o 10 años. ¿Tú eres un actor de cine, entonces? Sí. ¿Eres un actor de cine? Sí. ¿Cuáles son las películas que tú has hecho? ¿La primera? Los Navajeros. Hombre, ¿cuál era tu papel en Los Navajeros? Pues hacía de un chaval del cojito, ¿no? Que era muy amigo del Jaro y... Segunda película. ¿Cómo se titulaba? ¿Cómo se llamaba la segunda película? Maravillas. ¿Y cuál era tu papel en Maravillas? Pues de un chaval también, un golcillo, ¿no? Que se dedicaba a dar palos por ahí. Que no tiene nada que ver contigo, por supuesto. Claro. ¿Nada, digo yo? Nada. Ah. ¿La tercera película? La tercera, La mujer del ministro. ¿Y ahí cuál era tu papel? ¿Mi papel? Pues igual, de un chaval del cojito. ¿Y dale? ¿Pero siempre haces el mismo papel? A ver, he hecho algo de hecho. ¿Pero por alguna razón? No, yo qué sé, ¿no? No sé. ¿Estás tranquilo ahora? Parece que estás temblando. ¿Qué va? Tranquilo, ponte bien, hombre. Yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Tranquilo, relájate. Pon las manos encima de la mesa si quieres. Siéntate cómodo. ¿Tu cuarta película? ¿Cuál es tu cuarta película? La de Colegas. ¿Y cuál es tu papel en Colegas? Yo hago del hermano de José Luis Manzano, ¿no? Sí, pero ¿cuál es tu papel real en la película? Mi papel, pues igual, de golcino. Pero dale. ¿Pero siempre haces de lo mismo? Sí, de lo mismo. Oye, ¿qué hacías antes de hacer cine? Pues yo qué sé, ¿no? Antes de hacer cine, una vez, me buscaba la vida vendiendo cajas de cerillas, ¿no? En el aeropuerto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué más? Yo qué sé. Yo qué sé, ¿no? Me buscaba la vida de otra forma, ¿no? ¿De qué forma? Cuéntame. Ahora que estamos aquí. Estaba vendiendo billetes de metro. ¿Billetes de metro? Pero, bueno, ¿no los venderían las taquillas? Claro. ¿Y tú, entonces? Claro, pues empleaba, yo qué sé, tacos, ¿no? Y yo los vendía. ¿Cómo? ¿Quiere decir? ¿Tú los comprabas y luego los revendías? Claro. ¿Al mismo precio? No. Sí, al mismo precio. ¿Y dónde estaba el negocio, entonces? Si los compras a cinco y los vendes a cinco, ¿dónde está el negocio? Que va, yo los compraba, yo qué sé, a 22 pesetas. ¿Y los vendías? A 25. ¿Y con eso ibas tirando? Claro. ¿Y se puede ganar la vida uno así? Sí, no, antes sí, ahora no. ¿Por qué no ahora? Porque ahora tengo que ganar una peseta, un cadavillete, dos pesetas. Que ahí no compensa, ¿no? Claro. ¿Y qué haces cuando no haces cine? Pues yo qué sé, pues nada. ¿Cómo que nada? Nada, ¿qué voy a hacer? No sé, trabajar, por ejemplo, digo yo. Sí, no he trabajado por ningún lado. ¿Has trabajado alguna vez? Qué va. ¿Y de qué vivías? Pues que me... yo qué sé, pues... de nadie, de mis abuelos. ¿De tus abuelos? Claro. ¿Alguna vez has tenido algún problema de esos que reflejas luego en las películas? ¿Qué va? ¿Alguna vez has tenido problemas, no sé, con la policía o con...? Sí, de vez en cuando, ¿no? Pero... ¿Y por qué? No. Yo qué sé, a lo mejor me han cogido, ¿no? Y me han confundido, ¿no? Con otro, claro. Con otro. ¿Y por qué te han confundido con otro? Yo qué sé. ¿Qué hacía el otro? Pues no lo sé. Lo que hacía. A mí me llevaban... Una vez... Cuéntame. Estábamos así, ¿no? Y nos cogieron a mí y a unos coleguitas, ¿no? Y nos llevaron a donde habían robado un chalé, ¿no? Y me cogieron, pum, con mis colegas, ¿no? Y que nada, que decían que venga a robar el chalé, sin ser nosotros, ¿sabes? Y nada, ¿no? Y al final nada, hasta que nos soltaron. Tú no estás fichado, supongo. ¿Qué va? ¿Y nunca has tenido problemas con la policía? No. Al margen de eso. ¿Nunca has hecho nada malo? No. Nada. No, porque siempre te contratan las películas para lo mismo, pero tú no tienes nada que ver con el papel de las películas, ¿no? Nada. ¿Sí o no? No. Bueno. Cuéntame, ¿y cómo te sientes haciendo cine? ¿Cómo me siento? Sí, ¿qué tal? ¿Te gusta lo de hacer cine? Sí. ¿Te ves como actor de cine? Sí, no, sí. ¿Sí, no, sí? ¿Qué? ¿Sí o no, o qué? Sí. ¿Y te gusta hacer cine? Claro. ¿Qué tal pagan en el cine? Yo qué sé, muy mal. Mal. ¿Cuánto te pagan a ti por hacer una película? ¿Por la última cuánto has cobrado? Por la última, yo qué sé, he cobrado 75 billetes. ¿75 billetes de a mil? Claro. ¿Y por la primera? Por la primera, tuve 40 billetes. ¿Tienes a gente? ¿Tienes gente artístico que te lleva? Bueno, sí, hay gente que a lo mejor lo llaman a ellos, ¿no? Y como ellos son más excesos, pues cogen y le dan mil teléfonos, mira, aquí hay un chaval y tal y cual. ¿Por ti? Claro. Me llaman y yo voy y así no es como tengo que ir. ¿Eso del diente es por alguna película que te anda un puñetazo o en la vida o fuera? No, los coches, cuando eran pequeñazos, los coches de choque. Me dieron de frente, me di con el volante y me separaron. No me digas. El chache. El chache. ¿Una promesa? No. ¿Por qué entonces? No sé, no. Lo que se hace en la vasca y tal. ¿Cómo? Lo que se hace en casi todos, ¿no? Digo yo, los barrios así, pues casi todos llevan de eso. ¿Todo el mundo lleva tatuajes? Digo yo, no, hombre, todo el mundo no, porque hay gente que no los lleva, ¿no? Pero la mayoría de los barrios así, pues casi todos los llevan. ¿Y es verdad que una vez te detuvieron pensando que eras tú y evidentemente pues no debías ser tú, un tema de un tirón o no sé qué? Que va, yo no. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Seguro? Seguro. ¿A qué te dedicas realmente cuando no haces cine? Dime. Pues que me voy a dedicar a nada. Si no hay trabajo y no hay nada, pues ¿qué voy a hacer? Desde mi casa a los billares, desde los billares yo qué sé, pues a verla. ¿Y así todo el día? Y así todos los días. ¿Pero vas a buscar trabajo o no vas a...? ¿O esperas que te vengan a buscar a ti? Yo espero que me vengan a buscar a mí. Hombre, más cómodo. Más cómodo evidentemente. ¿Y no has trabajado...? Si no hicieras cine, ¿qué podrías hacer? ¿Qué sabrías hacer si no hicieras cine? Pues de todo un poco. ¿Cómo qué? ¿Qué podrías hacer? Yo, o sea, a mí lo que más me gusta ocurrir, pues de mecánico. ¿De mecánico de qué? De coches o de motos. ¿Pero entiendes algo de eso? Un poquito. De motos es un poquito. ¿Por qué sabes de motos un poquito? Porque yo tengo una moto, ¿no? Y... ¿Y? Y la apaño yo. ¿Tú mismo? Claro. ¿La moto es tuya? Sí. ¿La has comprado con el dinero del cine? Sí. ¿Seguro? Mi madre... ¿Tiene la documentación en regla y todo eso? Sí, todo en regla. ¿Cuántas multas te echan a ti al cabo de la semana? Pues yo que eché ninguna porque los doy el queo siempre, ¿sabes? ¿A quiénes les das el queo? A los maderos, ¿no? ¿A los maderos? Claro. ¿Quiénes son los maderos? Pues la policía. Ah, ¿y les llaman los maderos a la policía? ¿Alguna vez te has visto un vuelto en alguna pelea, en alguna reyerte? Bueno, son muchas. ¿Y por qué? Yo que sé, por los cuartrapillas que hay por ahí, ¿no? ¿A quiénes llamas cuartrapillas? Yo que sé, ¿no? Pues si hay un Harry, ¿no? Y a lo mejor estamos en el baile, ¿no? Si hay un Harry, ¿quién es un Harry? Pues una pelea. Una pelea, sí, un Harry. Estamos en el baile, a lo mejor se pega un colega, pues te tienes que meter tú, ¿no? A defenderle. Claro. ¿Y al final qué pasa? Pues nada, pues quien gane, pues se ha ganado. ¿Y siempre con las manos limpias o hay alguna vez que...? No sé, ¿no? Con las manos limpias. ¿Y nunca saca alguien algo por ahí? No sé, eso... ¿Tú nunca saca... ¿Tú nunca? Yo nunca. ¿Seguro? Seguro. ¿Lo podrías decir en voz alta? Que sí, ¿eh? ¿Nunca has tenido nada? Nunca. ¿Cuántas veces te han roto la cara y cuántas veces la has roto tú? Bueno, a mí, pues un montón de veces. ¿Y tranquilo, es así? Es así. ¿Cuántos años tienes? Yo 17. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? ¿De mayor? Pues mecánico, ya te lo he dicho. ¿Mecánico de motos? Sí, o de coches. ¿O de coches? ¿Alguna vez... tú sabes conducir? Un poquito. Coches, digo. Un poquito. ¿Has montado alguna vez en un coche? ¿Has conducido alguna vez por ahí? ¿Con 17 años? ¿Y quién te ha dejado el coche? Bueno, en el campiño y por mi viejo mismo. Si iba por ahí, yo cogía el coche y me daba vueltas con el coche. ¿Sin carne ni nada? Sin carne ni nada. En el campo, ¿quién va a venir allí? ¿Y si te pilla la policía? ¿Qué va a pichar? ¿Nunca has tenido ningún problema? ¿No tienes miedo? ¿Qué va a tener miedo? No. ¿Cuál va a ser tu próxima película? ¿Próxima película? Ninguna, por lo visto, ninguna. ¿Pues? ¿Por qué? No sé, porque no me han llamado ni nada. Me han llamado, pero me llamaron para hacer dos o tres películas más, ¿no? ¿Y? Y yo he ido y, yo qué sé, me dijeron que había crecido un poquito. ¿Tú? Anda, ¿y eso? Yo qué sé por qué crecido. ¿Y no vales? ¿Crecido ya no vales? No, yo no sé. Yo valé, pero crecido y pequeño de todas formas, ¿no? ¿Y qué les has dicho tú a los que dicen que he crecido y ya no les interesas? Pues nada, yo no les he dicho nada. ¿Y entonces? Ahora, a esperar, simplemente a esperar. Claro. ¿A que suena el teléfono? ¿Siempre estás pendiente del teléfono? No, que va, yo hago aquí y me voy, ¿no? Y a lo mejor mis abuelos se quedan en casa, pues cogen ellos el teléfono. ¿Han sido a ver la última película, colegas? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Te ves bien? Sí. ¿Te ves tú bien en la pantalla, como si fueras un actor importante? Hombre, un actor importante, pues... Un actor no, pero... Un pequeño actor, pues sí. ¿Cómo quién te gustaría ser? ¿A quién te gustaría parecerte? Bueno, no tengo que decir nada. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién te gustaría? Yo qué sé, pues... Sí, a Marlon Brando, lo hice, ¿no? A Marlon Brando. Difícil, de todas maneras, ¿no? Ya, a ver, demasiado difícil. ¿Y cantar no te ha dado por cantar? Bueno, cantar... ¿Cómo voy a cantar yo? Pero no te ha dado nunca por cantar, casi todo el mundo canta ahora. Sí, nosotros cantamos, ¿no? Muchas veces estamos sentados y cantamos, ¿no? Pero que... ¿Qué sentados? ¿Hay que cantar sentados o qué? No, de pie, ¿eh? ¿Y qué cantas? ¿Qué te gustaría cantar a ti? A mí, pues... flamenco. ¿Cómo quién? Como sea. ¿Cómo quién? A mí me gustan, pues, yo qué sé, los chunguitos, los chichos, camarón. ¿Por qué te llaman Pirri, si tú te llamas para Luis Fernández? Yo qué sé, me llaman de pequeñajo Pirri, pues... ¿Por alguna razón? Pues no lo sé. ¿No tienes ni idea? ¿Tienes muchos amigos? Sí. ¿Y enemigos? Enemigos, ninguno. ¿Ninguno? ¿Por qué? No sé, pues no voy a tener enemigos. No sé, pues todo el mundo tiene enemigos. ¿Y novio? ¿Tienes novio? Sí. ¿Novia formal o novia así? No, yo soy formal, ¿qué va? ¿Cómo voy a casar ahora? Yo qué va, pues... No digo de casar, sino de novia seria de salte a presentar en casa a la familia. Qué va, qué va. ¿Cómo se llama la novia? No sé cómo se llama. ¿Cómo van a ser que se llama? Yo la llamo Rubia, ¿no? Ah, tú la llamas Rubia. ¿Qué no? Y viene. La llama Rubia y viene. ¿Y te ha visto en el cine la Rubia? Pues no. ¿No sabe nada de ti, entonces? No, ¿qué va a saber de mí? Yo no la cuento mi vida a ella. ¿Y ella te la cuenta a ti? A mí un poquito. Bueno, este es José Luis Fernández, Pirri. Cuatro películas y cuatro películas de enorme éxito, debemos decir. Y a pesar de que haya crecido, la verdad es que los directores se lo disputan. ¿O no es así? Un poquito. José Luis Fernández, Pirri para los amigos. La última película está en cartel y se llama Colegas. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Aplausos. 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 Aplausos.